Hola que tal, espero que estés muy bien, mi nombre es Gustavo Osuna y el día de hoy vamos a hablar de esos lugares legendarios de la comida mazatleca que no son mariscos, hoy vamos a hablar de las tortas delicias esta es una torta delicia, bueno las tortas delicias son de esos lugares que yo he escuchado desde que era muy pequeño ya que mis papás me contaban que ellos iban a este pequeño localito que tiene dos mesas y que los dueños que son los que todavía siguen haciendo cada una de las tortas usaban una cazolita muy pequeña entonces siempre se preocupaban porque cada torta estuviera hecha como debía de ser y sigue la tradición hasta el día de hoy, si quieren ir todavía siguen abiertas solo que ya ni siquiera levantan la cortina porque desde la pandemia solamente es un servicio para llevar entonces nos tocó ir a este lugar y pedir para llevar, pedimos una de pierna y una especial y la verdad no me arrepiento de nada esta buena si están en mazatlán y quieren probarlas yo les aconsejo que si lo hagan ya que es uno de esos lugares místicos que solo abre por ciertas horas de hecho abren solo del lunes a sábado de 7 de la noche a 10 y media y bueno antes como había dos mesas o tres mesas pues era complicado ir y sentarse oigan y a todo esto ni siquiera les dije donde están pero las tortas delicias están en la calle 21 de marzo número 811 están a media cuadra de la catedral a un lado de la tienda de Telmex y tienen un teléfono por si quieren ordenar y recoger después pero bueno mi nombre es Gustavo Osuna y como siempre es un gusto compartirles un poquito de mazatlán y andamos muy de comida últimamente espero que les guste y dejen sus recomendaciones de lugares místicos, míticos de comida mazatleca que uno tiene que probar por lo menos una vez en su vida como este que uno tiene que probar por lo menos una vez en su vida